Entonces, como verás, dependiendo de las condiciones, nuestra capacitación va a enfocarse a evadir accidentes. Como verás, ya cambiamos de la noche, hay diferentes condiciones climáticas. El simulador también simula errores mecánicos, lo cual ayuda al conductor a establecer un procedimiento de respuesta ante estas situaciones. Como verás, ahí está el kilómetro. Se lo puede hacer en millas, en kilómetros, dependiendo de lo que el cliente desee. Bueno, en este momento, como verás, se ponchó la llanta, así es, una ponchadora llanta. Entonces, lo que usualmente una persona común y corriente lo que hace es frenar, lo cual para un operador de transporte pesado no es la solución indicada. Lo que hay que hacer es disminuir la velocidad sin frenado y tratar de poner las luces de seguridad y tratar de salir de la carretera. Bueno, eso es un simulacro muy leve, muy rápido, el cual pasa, tú tranquilamente puedes regresar a la carretera y automáticamente esa falla se va a liberar. Se va a componer. El computador controla el simulador y desde el computador podemos enviar señales para ocasionar errores, para ver la respuesta del operador. Sí, 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 sí. Ok. ¿En dónde te lo dejo? Sigamos, tranquilamente. Eso va a parar, el escenario va a parar. Ah, ok. Usualmente los escenarios van de 3, 5 minutos. Sí. 5 minutos. Eso es neblina. Eso es neblina. Y por el momento no estás viendo mucho y estás yendo muy rápido. Entonces hay que bajar poco la velocidad porque no sabes lo que puede llegar en medio del camino. Esto es muy común en México, ¿eh? Exactamente. Entonces, como verás, ¿qué es lo que se puede hacer? Ir por un lado o esperar. Uno nunca sabe lo que está sucediendo. Sí. Hay momentos en los cuales los operadores vienen muy rápido y la única vía de escape es por un lado. Sí. Claro que hay que hacerlo de una manera rápida. De esa forma no se puede evadir algún tipo de accidente. Sí. Entonces, ahorita por el momento ya estás... ¿Ya nos paramos ahí? Sí, ya nos paramos ahí y no tienes forma de salir. Tienes un auto atrás, tienes un auto en los lados y simplemente no hay salida. Ok. Entonces, te lo dejo. Exactamente. Ponerlo en el neutro. Neutral. Exactamente. Y podemos apagar el motor. Exactamente. Ok. Oye, esto es una cosa muy interesante, ¿eh? Te quiero comentar. Fíjense, amigos y amigas, fíjense que es un simulador altamente interesante. Es decir, esto a nivel empresarial, este tipo de entrenamiento no se encuentra normalmente. ¿Tú qué has visto en los operadores de carga? ¿Cómo ha cambiado la capacitación? Esto debe de mejorar muchísimo a los choferes, ¿no? Bueno, se ha comprobado que después de que alguna compañía adquiere un simulador, ha reducido accidentes entre un 80 y 90%. Es decir, se los entrena a los operadores para que de forma mecánica tomen decisiones. Es decir, algo sucede, se les pone un 80 y definitivamente lo primero que se les viene a mente es tratar de bajar la velocidad en lugar de frenar. Entonces, son esas salidas, esas respuestas mecánicas que uno adquiere en el simulador. Aparte de que es mucho más seguro para el operador y para la gente en sus alrededores. Ya que en un simulador uno puede accidentarse, chocar y no hay ninguna consecuencia grave. Bueno, ahí lo tienen amigos. Es un simulador absolutamente extraordinario. Ya tendremos todos los datos aquí abajo en la página. Y bueno, espero que no haya sido yo tan malo, ¿verdad? Así comienzan, así se comienzan los operadores. Hay personas con experiencia que requieren nuevas habilidades. Hay personas sin experiencia que adquieren las habilidades. No hay ningún requerimiento para lo que son los operadores acerca de la experiencia. Claro. Bueno, pues ojalá les haya gustado el video y el simulador fenomenal. Muchas gracias. Gracias.